La distribuidora Allí teníamos el título, la distribuidora y este pedido de aumento, Raúl de la Torre, ¿350%? La más baja, 390%, llegan hasta el 700% los pedidos de aumento. El mecanismo es el siguiente, para que se entienda de qué estamos hablando. Hay una actualización tarifaria pendiente, el Enargas decidió que esto se discuta en audiencia pública el 8 de enero, entonces le pidió a distribuidoras de gas y transportistas de gas que presenten su propuesta, su propia propuesta. Lo que tenemos hasta ahora es lo que piden las empresas. Esto se presentó el viernes pasado y ahora durante el fin de semana se conocieron los números. Metrogas, Camusi, Gasnol, las distintas empresas hicieron su propio pedido. En general van de 350-400%, otras 500 y pico por ciento, y las máximas del 700% incluía las dos transportistas, es decir, TGN y TGS, transportador de gas del norte, transportador de gas del sur, todas las empresas privadas. Y lo que dicen es lo siguiente, tuvieron un congelamiento durante todo el año 2023, únicamente hubo un primer aumento en el mes de marzo, aproximadamente febrero-marzo, después la tarifa que fue congelada. Pretenden recuperar el valor que tenía la tarifa allá por mediados de 2018, después, ¿te acordás el tarifazo de Mauricio Macri, que fue hasta de un 3.000% que llevó a la justicia y demás? Bueno, con el valor que consiguieron en ese momento, algunas, por ejemplo, Metro Gas lo que hizo fue, trazó la línea de cuánto fue el aumento del costo de vida desde entonces, dice, bueno, nos dieron tantos aumentos, descontamos los aumentos, la diferencia me da 375. Por eso te he pedido. Por eso te he pedido. En otros casos hicieron otro tipo de cálculo y llegan a la misma conducción. Naturgi, que es la que atiende la zona de Gran Buenos Aires norte, por ejemplo, los partidos de Vicente López a San Isidro, por ejemplo, y un poquito más también, lo que pidió es una actualización automática de acuerdo al índice de precio mayorista a partir del aumento que se da ahora. Bueno, todo esto se va a discutir el 8 de enero. Sí, claro. Se va a plantear, mejor dicho, el 8 de enero, porque esa audiencia pública no es la que decide, sino que toma los argumentos de las distintas partes. Entonces, ya el otro día estuvo acá Pedro Bucetti y nos anticipaba que se están preparando para ese 8 de enero para presentar la postura de los consumidores, va a ser bastante peleado eso. Y en los días siguientes ya se termina la resolución, Pablo, que la toma el gobierno, porque en febrero ya empezarían a regir estos nuevos valores, con estos aumentos o con otros. Pero con aumentos. Pero por lo menos sabemos que va a ser con aumentos, va a ser una actualización y con esta pretensión de parte de las empresas. Bien, hablando de empresas, nos vamos a Aerolíneas Argentinas porque hay novedades. Hay novedades recientes, recientes. Hace unos minutos terminó la reunión de directorio y ahí quien estás viendo en foto es el nuevo presidente y gerente general a la vez, es decir, que toma los dos cargos que tenía hasta ahora Pablo Seriani, se llama Fabián Lombardo. ¿Quién es Fabián Lombardo? Para la gente de Aerolíneas es alguien muy conocido, porque ya tenía puesto un puesto clave en la gerencia comercial, sobre todo en líneas internacionales. Es un hombre de la gestión, viene de la época de Recalde, de Mariano Recalde, es decir, es un hombre de la gestión que venía hasta ahora con Recalde, con Seriani. Le habían pedido, el gobierno le había pedido a Seriani que se quedara en el cargo. Y Seriani le dije, bueno, por eso se buscó a alguien que es de la misma gestión, pero con una posición diferente en este sentido. Bueno. Se queda, sigue Lombardo. Uno se pregunta, ¿va a haber continuidad en la política de Aerolíneas entonces? Y yo te diría parcialmente, ¿sabes de qué depende? ¿Por qué Raúl decís eso? Porque en el decreto de necesidad de urgencia está planteado que se va hacia la política de cielos abiertos. Sí. Si se va a la política de cielos abiertos, este mercado es otro. Es otro, o sea, Lombardo no va a poder hacer lo que quiera en la gestión porque la política se la están fijando desde otro lugar. Claro, claro. Y por otra parte hay que ver qué pasa con los dos, son decretos o resoluciones por las cuales se establece la obligación del Estado de financiar Aerolíneas, que eso caerían también. Claro, está bien lo que anticipaste. Está muy bien. Por eso, no es tanto la persona de Lombardo, sino en qué marco se va a dar esta gestión. De todas formas tiene el apoyo de los trabajadores, de los gremios que querían que hubiera una continuidad, por lo menos para preservar algunas cuestiones dentro de Aerolíneas, en este proceso cambiante, que no sabemos exactamente hacia dónde va a cambiar, porque acordate que una de las propuestas que había hecho Javier Milley es que la empresa pasara a mano de sus trabajadores. No parece factible que esto pueda suceder, que sea viable el tema de que la empresa queda en mano de los gremios, pero por lo pronto hay que preservar una gestión que tuvo buenos resultados en lo comercial, buenos resultados en tener la línea de bandera y de aquí en adelante ver qué pasa, pero por lo pronto tenemos al frente un hombre que conoce el tema. Bien, quien fue despedido fue Pablo Seriani, quien se desempeñaba hasta hoy como presidente de la Argentina. Allí está la parte de la despedida, ¿no? Fue él el que renunció a seguir. Le habían pedido que siga y no aceptó Seriani, creo que más que nada por motivos políticos, una cuestión de postura política, junto con otros funcionarios también del directorio, que están en la línea de Seriani, que también se retiran. Ahí estamos viendo evidentemente el reconocimiento de la gente más cercana, que es la misma gente que va a respaldar a Lombardo. Muy bien, Raúl. Bueno, allí está lo que sucedió. Hace pocos minutos en uno de los goles del Aeroparque.